hola como estan mis queridos subs yo que bien estamos aqui novio para el canal y este es como como pasar el codigo de una persona sin que se cierre en nuestra propia sala aca podemos ver aca voy a crear una sala para les voy a enseñar lo primero que tenemos que hacer es esto tenemos que ir a ver espere me voy a cambiar el nombre ya que estaba asi con eris loris voy a ponerme frank no te y creamos la partida creamos la partida un impostor lo podemos en mira chico o en polos yo lo voy a poner en mira chico porque yo quiero invocar a un no ahí tenemos el código verdad ahí lo tenemos ya para empujar para poner el código tenemos que hacer así ponemos así así después así poco a poco copiamos el código y ahí está y lo ponemos así lo ponemos y ponemos así 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 tres veces para que nos aparezca op y cuando lo tengamos rápidamente si nos salimos nos salimos nos salimos nos salimos y vamos aca y donde esta mi amigo obviamente le voy a mandar el código rápido le pasamos así ponemos ob y no marquen su propio comentario con un corazón y listo así está tienen como 20 segundos o tienen 15 segundos para que se cierre la sala tienen esas cantidad para mí es 20 segundos así que así se puede poner el sal este vídeo cuando lo suba se queda así la sala y mañana entrando y